Analistas del mercado financiero en Colombia analizaron los efectos para nuestro país del alza de tasas de interés en Estados Unidos. La noticia económica del día es presentada por la nueva Mazda CX-60. Sube a bordo de una obra creada por la experiencia de más de 100 años. Nueva Mazda CX-60, el poder de un gran legado. En línea con las expectativas del mercado financiero mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus tasas de interés 25 puntos básicos, llegando al 5,50 por ciento, los niveles más altos en 22 años. Para Colombia los efectos se verán sobre la tasa de cambio más por el camino de una estabilidad en los mercados. Hoy el dólar bajó a 3.951 pesos, perdiendo 27 pesos. Teóricamente si las tasas de Estados Unidos son mejores, eso supondría que más recursos irían allá y el dólar subiría un poco. Pero como estamos en un proceso es de organizar la casa en los problemas hiperinflacionarios que hemos tenido, ahí es donde el dólar viene debilitándose un poco en ese objetivo después de la crisis que acabamos de vivir. Otros analistas ubican el dólar entre 3.900 y 4.100 pesos para el segundo semestre del año. Una tasa de cambio tendiendo a estar ahí básicamente en ese rango, indiscutiblemente por reducir la inflación, es positivo para el país. La tasa mínima de este miércoles fue de 3.933 pesos en la jornada.